Hola amigos y amigas, hoy voy a hacer un pie de limón o lemoncourt facilísimo, rápido y económico. Además resulta extraordinario para tomar en un día especial como es el fin de año. Quédate a verlo y comenzamos. Voy a utilizar una plancha de masa quebrada que viene ya hecha, precocinada. Lo único que tenemos que hacer es desenrollarla con mucho cuidado para no romperla. Y ahora lo que voy a hacer es pincharla muy bien con un tenedor para que no se infle y no le salgan burbujas. Ahora la voy a acomodar dentro del molde. Es un molde que tiene 27 centímetros de diámetro y que es apto para entrarlo al horno. La plancha la voy a repartir lo mejor posible por el molde, con cuidado de no romperla. En principio no le voy a cortar nada de lo que sobra, de la masa, porque normalmente encoge un poquito y no le voy a cortar nada. Solo recortaré el papel para que no se queme en el horno. El papel es conveniente dejarlo para que no se pegue la masa al molde y para que luego al desmoldar sea mucho más fácil. Incluso si vemos que hay laditos que no están bien pinchados, los volvemos a repasar con el tenedor un poquito. Después la introduciré en el congelador unos minutos mientras se precaliente al horno a 180 grados centígrados. Y después la sacaré del congelador y la entraré directamente al horno. De esta manera evitaremos que le salgan burbujas y se infle. Y ya me lo llevo al horno que lo tengo precalentado a 180 grados centígrados. Vamos para dentro del horno. Y las voy a programar 10 minutos a 180 grados centígrados. Con calor arriba, abajo y también con aire, porque mi horno tiene todas esas funciones y no le puedo quitar ninguna. Pero el resultado es muy bueno. Lo dejamos terminar. Así de estupenda nos ha quedado la masa quebrada con solamente 10 minutos dentro del horno. Ahora hay que dejarla enfriar muy bien antes de utilizarla. Voy a comenzar a hacer la crema de limón o lemon curd. Lo voy a hacer con Thermomix. Ya sabéis que siempre os digo que no es imprescindible. Podemos utilizar cualquier robot de cocina o cualquier procesador. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Incluso para triturar los ingredientes podemos utilizar una trituradora y después la receta la podemos hacer en un cacito en el fuego como se ha hecho toda la vida. Los ingredientes que voy a necesitar son 600 gramos de leche. Esta es entera, pero puede ser desnatada, semidesnatada o la que más os guste. 150 gramos de azúcar blanco. 50 gramos de harina de maíz. El zumo de dos limones. Es independiente lo que pesen, no hay problema. Simplemente el zumo que salga de dos limones. La piel de los dos limones. Solo la parte amarilla. Porque la parte blanca normalmente le da mucho amargor a la crema. Y cuatro yemas de huevo. Como veis, las claras las tengo reservadas para hacer el merengue que viene a continuación de la receta. Vamos a comenzar poniendo todos los ingredientes en el vaso, excepto la mitad de la leche. Voy a poner en el vaso aproximadamente la mitad de la leche. No hace falta pesarlo ni medirlo. Es aproximado. El azúcar. La maicena o harina de maíz. El zumo del limón. Las pieles del limón. Y las cuatro yemas de huevo. Cerramos el vaso. Y voy a programarlo un minuto a velocidad ocho. Esto es para que triture todo muy bien antes de comenzar a hacer la crema. Ya lo tenemos. Y ahora voy a verter el resto de la leche. Vuelvo a cerrar el vaso. Y programo siete minutos. 90 grados. Velocidad cuatro. Y lo dejamos terminar. Ya tenemos nuestra crema de limón. Y como podéis ver, nos ha salido de maravilla. Es toda una delicia de crema. La voy a verter en la manga pastelera. Der 그거 habrá. Y listo de maravilla. Veja. Il van a verter. y la voy a cerrar con una pinza por la parte de arriba para evitar que le salga costra y se reseque si no utilizáis manga pastelera y lo vais a verter sobre un recipiente lo debéis tapar con un fil transparente pero que toque la crema por arriba, toda la crema y esto lo que vamos a hacer es reservarlo y cuando esté a temperatura ambiente lo voy a utilizar estos son los ingredientes que vamos a utilizar para hacer el merengue 4 claras de huevo que ya habíamos reservado anteriormente cuando hicimos la crema de limón la hicimos solo con 4 yemas y las claras las reservamos estas deben estar completamente libres y limpias de ningún resto de cáscara de huevo ni de yema de huevo y es mejor que estén a temperatura ambiente 200 gramos de azúcar blanca y 4 o 5 gotitas de limón la termomix la he lavado muy muy bien también la cuchilla y la mariposa que deben estar muy limpias sin ningún resto de comida ni de grasa si queremos asegurarnos de que no lo tienen podemos pasarles un papel de cocina que esté mojado en vinagre vamos a comenzar poniendo el azúcar en el vaso lo que vamos a hacer es pulverizar el azúcar poniéndolo 10 segundos en velocidad 10 en velocidad 10 como podéis ver así ha quedado el azúcar muy bien pulverizada bajamos todos los restos que hayan quedado en las paredes del vaso y así como está lo volvemos a poner en la base y vertemos las 4 claras y las gotitas de limón y programamos 8 minutos 37 grados velocidad 4 y dejamos terminar ya lo tenemos como podéis ver ya empieza a formarse el merengue ahora le voy a poner la mariposa al vaso lo vuelvo a poner en la máquina y voy a programar 5 minutos a velocidad 3 y medio sin temperatura y volvemos a dejar que termine ya lo tenemos mirad que merengue tan rico voy a quitar la mariposa y voy a verter el merengue en la maca pastelera ¡Gracias! Voy a cerrar la manga pastelera con una pinza y una vez hecho el merengue hay que utilizarlo cuanto antes, voy con el montaje de la tarta y ya voy a empezar con el montaje de nuestra tarta de limón. La consistencia y la temperatura de la crema de limón que hemos hecho está a temperatura ambiente, es ideal para trabajarla. La voy a repartir asegurándome que llegue a todos los rincones y la ponemos toda. No os podéis imaginar lo riquísima que está esta crema y ayudándome con la espátula la voy a nivelar para que quede más o menos igual de alta por todos sitios. Y ahora vamos a poner el merengue. Lo vamos a repartir pero no hace falta que esté perfecto, porque un postre artesano es único, por lo tanto el que tenga carácter y personalidad es un valor añadido. Estoy utilizando una boquilla 1M y no hace falta que sea esta. Podéis utilizar cualquier que tengáis, incluso si no queréis ponerle ninguna, saldría estupendamente. y ahora ayudándome de un soplete de estos de cocina… y ahora ayudándome de un soplete de estos de cocina… Voy a tostarlo un poquito por arriba. Voy a tostarlo un poquito por arriba. Voy a tostarlo un poquito por arriba. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra tarta de limón. Como podéis ver, es todo una maravilla. Ahora la voy a llevar al frigorífico para que enfríe muy bien y cuando pasen unas horas podremos partirla y disfrutar de ella. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os suscribáis a mi canal, que me deis like y que compartáis, porque con estas cositas me ayudáis muchísimo a crecer. ¡Gracias por acompañarme! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!